Hoy iniciamos el capítulo dos del curso de hidráulica general. El tema que nos toca ahora es el de máquinas hidráulicas que involucran las bombas, básicamente. Las máquinas convierten energía hidráulica en energía mecánica o a veces reciben energía mecánica y se obtienen energía hidráulica hacia la presión. Vamos a ver, la generalidad es una máquina hidráulica, es una máquina que intercambia energía con un flúo sin cambiar la densidad de esa, o sea, lo que aumentamos es la presión, básicamente, o la presión la convertimos en un flúo. Las certificaciones de las máquinas hidráulicas son turbomáquinas y máquinas de desplazamiento positivo. Las turbomáquinas, en el intercambio ocurren, en las turbomáquinas el intercambio de energía se realizan mediante cambios de la cantidad de movimiento en el flúo. O sea, una mayor cantidad de movimiento en el flúo se traduce en una fuerza que al final es un valor que implica presión. En las máquinas de desplazamiento positivo, o también máquinas volumétricas, lo que se realiza es el intercambio de energía mediante la energía de la presión creada por una variación de volumen. Las turbomáquinas es un motor que hace girar un elemento que cambia la cantidad de movimiento. En el desplazamiento positivo, lo que hay es una variación en el volumen como hacen los infladores. Dentro de las máquinas de desplazamiento positivo, el tornillo de Aquini es una de las máquinas más sencillas. Entonces, una de las primeras máquinas verdaderas de desplazamiento positivo, que lo que hace es, mediante el giro de este tornillo, ir haciendo que el agua vaya subiendo y elevando su posición hasta llegar a la parte alta. Entonces, cambiamos la energía mecánica de algo girando el tornillo para que el agua vaya subiendo por el tornillo. Es una invención muy antigua, una de las primeras. Sin embargo, un balde tirado entre el pozo y jalado con el metal, también lo que está haciendo es un desplazamiento positivo, porque el agua la está subiendo de un punto a otro, está ganando la energía potencial. Pero básicamente eso no es una máquina, es un balde. Entonces, máquina, sí, primera máquina, que aquí le podemos poner un motorcito que vaya girando, podríamos sacar y elevar el agua de un nivel a otro, que simplemente implicaría cambio de energía potencial. El tipo de máquina de desplazamiento positivo más común es el funcionamiento del inflador. En esta máquina que está acá, si ustedes se fijan que esta bomba elevadora tiene una palanca que... Vamos a ver si puedo usar el matiz. Esto se sube y luego se baja. Este movimiento ascendente y descendente producido por la fuerza de la mano, lo que hace es subir y bajar este pistón que está acá. Cuando el pistón va subiendo, va disminuyendo el volumen de esta cámara, por lo tanto, el agua busca salir por esta entrada. Vean que cuando este émbolo va hacia arriba, esta válvula cheque que está acá, se abre, permitiendo que el flujo pueda entrar cuando este émbolo va a volver. ¿Ok? Luego, cuando el movimiento viene hacia abajo, ¿Ok? En esta dirección del émbolo lo que produce es una caída de esta válvula de cheque, que es una táctica. Y lo que va a hacer es compresionar el fluido que está acá. El fluido va a pasar a la cámara de arriba. Por lo tanto, se va a llenar esta cámara de nuevo y después, en el siguiente paso hacia arriba, lo volvemos a sacar. ¿Ok? Tal vez, me faltó explicar que en el momento que este émbolo lo va a hacer arriba, todo este fluido de acá, todo esto va a salir por aquí, porque lo estoy levantando con la palanca. Pero también, la cámara va a volverse a llenar completamente cuando este émbolo llegue arriba, toda la cámara, toda esta parte de aquí, va a quedar llena de fluido porque va a entrar el fluido succionado por la diferencia de presión al subir este émbolo. En la siguiente vuelta, hacia abajo, todo el fluido que está aquí llenando la cámara no puede salir más que por este orificio en el cual esta táctica de acá se va a abrir y el fluido va a subir en el momento que esto vaya hacia abajo. Básicamente, este es el mismo funcionamiento de los infladores de bicicleta. Un inflador de bicicleta es una máquina de desplazamiento positivo. Yo por ahí, en la oficina, tengo una bombita de desplazamiento positivo que se utiliza para para bombear ahí. y no hago, pero tal vez la próxima vez que nos veamos la voy a llevar a clase para que vean cómo es que funciona esto. Es un inflador, al fin de cuentas. Existen otro tipo de máquinas de desplazamiento positivo, por ejemplo, estas que están acá, que funcionan con con granajes. Vamos a ver. para que se vea la vuelta. este tipo de bombas mecánicas lo que tienen es un par de engranajes que van girando de uno con respecto al otro. Entonces, el fluido que entra aquí es atrapado por este engranaje y se lo lleva por acá y lo tira a este lado y vuelve a hacer la salida. Como este va girando para acá, este gira al de dos. Entonces, el fluido que está aquí se va por este lado y por acá aumenta la presión de este lado por aplastamiento con estas aspas y el fluido sale para ahí. Es otro tipo de máquinas que va a dar desplazamiento positivo en el cual hay un movimiento que lo que produce es un cambio de volumen acá y entonces el fluido no tiene más remedio que moverse hacia la otra cámara y ahí un día pasando de este lado dando la vuelta y saliendo o al de des entrando para aquí saliendo hacia arriba. Otro tipo de bombas de desplazamiento positivo son las bombas peristálticas como esta que está acá que tiene un rotor que lo que hace es ir aplastando una manguera entonces cuando esto llega aquí prensa la manguera la prensa de los dos lados y este esta cantidad de volumen que queda atrapado acá dentro dentro de la manguera como de aquí acá cuando esto se va moviendo para acá lo va empujando en esta dirección en esta dirección entonces este flujo lo que hace es meter el fluido por aquí y sacarle por allá bueno en este caso la rotación indica que es para acá entonces el flujo entra por aquí todo este volumen se mantiene constante pero entra y sale todo este volumen se desplaza cada vez que esta pieza de acá hace un giro y este es otro tipo de bombas que el flujo aquí entra y este poquitito volumen se va moviendo de aquí a acá hasta que llegan algún momento a salir por aquí al estar saliendo en esta dirección y en esta dirección no queda más remedio que salir en esta dirección ¿por qué? porque para allá ya no puede salir ¿no? porque aquí viene entrando el otro flujo y así hay infinidad de máquinas de desplazamiento positivo en este curso no se utilizan válvulas de desplazamiento positivo porque en realidad estas bombas tienen otras aplicaciones por ejemplo las bombas peristácticas son más que todo usadas en situaciones médicas porque como este giro y este desplazamiento están despacio el flujo normalmente tiende a ser desplazado esto es como para ondear sangre a la hora de hacer transfusiones y estos otros tipos de engranajes lo que permiten es cantidad definidas porque estos volúmenes son fácilmente calculables y se usan muchas veces como en las bombas de gasolina para poder tener una medición además de bombas tener una medición exacta digamos de cuántas vueltas dio y cuánto es el volumen entonces que se desplazó yo creo que ya con esto vamos a pagar a otro tema que no tiene que ver con máquinas de desplazamiento positivo tal vez veamos algo más pero el fuerte digamos de esfuerzo tiene que ver con máquinas dinámicas no de desplazamiento positivo ¿no? ok vamos a ver cómo funciona el asunto de las de las termomáquinas una termomáquina lo que utiliza es la el cambio de la cantidad de movimiento para producir el incremento en la presión o utiliza la presión para producir un incremento en la cantidad de movimiento ok entonces si se trata de una turbina estamos consumiendo energía hidráulica para producir una cantidad de movimiento que al final será movimiento rotativo en un momento que está aprovechado por un generador para producir electricidad si es una bomba le metemos energía eléctrica para producir un momento y ese momento produce una energía potencial que se 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 como de una a tener una presión entonces las dos cosas este funcionan más o menos similar solo que en direcciones opuestas es la misma ecuación entonces vamos a ver que es lo que pasa cuando una termomáquina trabaja si vemos aquí arriba a la derecha esto es lo que llamamos un rodete o un impulsor el rodete es una pieza que gira cuando es empujada por por el flujo o cuando ella se mueve empuja al flujo a salir con una velocidad si ustedes se fijan este es un rodete que está partido como a la mitad o sea estamos viendo como un en realidad esto es un rodete partido la mayoría la mayoría de los rodetes están concretamente sellados y el agua entra al rodete de forma axial digamos aquí y lo hacia arriba y sale por cada uno de estos de estas estrellas digamos de canales formados por estas alertas que le llamamos álabes y estas alertas son las que hacen que el flujo de vuelta y salga por los lados entonces el flujo entra por un lado y sale por los extremos ok si estamos viendo este esta forma que está aquí esto sería el álabe ya completamente cerrado el flujo entraría axialmente giraría por acá y saldría en esta dirección o sea entra en esta dirección y sale por allá en esta otra dirección entonces tenemos varias cosas acá si vemos el álabe también este álabe acá digamos que es esta curva que está acá se representa este lado del álabe de forma que el flujo entra aquí axial perpendicular al papel y después se viene entra por aquí con una velocidad entra por aquí gira pega en la pared con una velocidad de salida y sale radialmente no sé si lo ven aquí la forma con que esto sale ok entonces que tenemos acá que cuando en el punto en el punto 1 este es este punto de acá que le voy a llamar el punto 1 y este es el punto 2 en el punto 1 nosotros tenemos que el flujo entra con una velocidad 1 w1 esa es la dirección con la que entra y sale con una velocidad w2 sin embargo esa velocidad w1 es una velocidad relativa con respecto al movimiento del álabe ¿por qué? porque el álabe al estar girando tiene una velocidad tangencial esta de acá ok él va a girar en esta dirección entonces está la velocidad tangencial del rodete en este punto y está la entrada de la velocidad de flujo en realidad la velocidad real que siente el flujo con respecto al rodete sería la suma de esta menos esta o sea que sería segundo aquí a la salida la velocidad con que sale flujo tan lineal y con respecto a la velocidad angular en este punto del rodete hace que la velocidad de salida en este caso sea escaseosa ok de modo que si despejamos esta ecuación de este para el gramo de velocidades tengo que el W1 es igual a C1 menos la velocidad 1 1 sería la velocidad verdadera o sea la velocidad tangencial está la velocidad de entrada la perpendicular y esta sería la velocidad entonces tenemos ahí dos velocidades la velocidad W1 sería C1 menos 1 y la velocidad W2 sería el C2 que es la tangencial menos 1 hay que recordar que el momento y el funcionamiento de estas bombas para la hora de convertir la energía es por medio de la cantidad de movimientos si recordamos el efecto de la cantidad de movimientos se acuerdan que la sumatoria de fuerzas aplicadas sobre el rodete va a ser igual al beta pero vamos a suponer que beta ro q por v que es la velocidad y esta es la velocidad real que ocurre la diferencia de velocidades que hay entre la entrada y la salida si ustedes recuerdan aquí ya estoy haciendo la velocidad el momento de acá con este componente es el momento de salida menos el impulso de salida menos el impulso de entrada según lo que vimos en la mecánica de fuerza ahora esta fuerza no nos produce ningún efecto en la producción de energía sino más bien el momento que se genera en un eje que está conectado a un generador y cuál sería el momento el momento sería fuerza por el brazo pero tengo dos fuerzas tengo esta fuerza y esta fuerza la diferencia de las dos por lo tanto el momento que se genera acá sería ro por q por la velocidad 2 cruz el radio 2 aquí acá menos la velocidad 1 cruz el radio ahora como estos son productos cruz lo que hay que hacer es multiplicar el valor de la velocidad aquí en forma vectorial por el ángulo alfa 2 y esta por el ángulo alfa 1 para obtener ya el valor realmente de la de la 2 dicho eso lo que hablamos anteriormente entonces entonces el momento nos va a quedar la densidad por el caudal por c por c2 r2 por el coseno de alfa 2 menos c1 r1 por el coseno de alfa 1 ahora esto sería el momento pero lo que nosotros necesitamos calcular es la potencia que genera la turbina la potencia está así como estaba la potencia fuerza por velocidad en el caso de momento estamos hablando de que la potencia es igual al aumento por la velocidad angular entonces al final la potencia nos va a quedar rho por q por omega que es la velocidad angular por c2 r2 y el coseno de alfa 2 menos c1 r1 y el coseno de alfa 1 tenemos que recordar de la parte hidráulica que la potencia hidráulica va a ser gamma por q por la altura de la bomba o la altura de la turbina depende si estoy generando potencia hidráulica o la estoy consumiendo y por lo tanto entonces como las dos potencias tienen que ser iguales menos un factor de pérdida de energía que lo vamos a ver más adelante yo sé que el gamma q por la altura de la bomba o la carga hidráulica tiene que ser igual a rho q por omega por c2 c2 por 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 c2 habíamos dicho entonces que esta era la velocidad tangencial la velocidad la velocidad real en el punto 1 que sería omega por el radio 1 y u2 sería omega por el radio 2 es la velocidad tangencial así entonces despejando la carga la carga hidráulica que se tiene acá obtenemos que 1 entre g va a ser igual 1 entre g por la velocidad por c2 coseno coseno alfa 2 menos o1 c1 coseno alfa 1 ahora sabemos que c1 por el coseno alfa 1 es la proyección de la velocidad c1 en la dirección de o1 y c2 por el coseno alfa 2 es la proyección del c2 por el coseno e por en la dirección de la velocidad por lo tanto entonces la potencia de la bomba que tenemos perdón la carga de la bomba generada por la turbina la carga generada por la bomba o la potencia gastada por la turbina sería 1 entre g por u2 por c2 en la dirección de 1 menos u1 por c1 en la dirección de 1 y esta es una de las ecuaciones de Euler de la conservación de la energía en turbinas que es lo que hemos visto antes para el caso de una de una boquilla ahora la segunda ley de Euler para la energía no la voy a desarrollar pero tiene que ver con un tema más o menos interesante que es la carga tiene varios componentes tiene un componente de velocidad angular tangencial un componente de velocidad el cambio de velocidad y un componente rotacional de la cara esa no me interesa mucho no la vamos a usar pero vean que tiene varios factores la que si me interesa más es entender que la potencia siempre está dada por varios factores uno es el cambio de altura el otro es el cambio en la presión entre la y el otro componente es el cambio de las velocidades de rotación de Euler o sea las velocidades tangenciales esta parte de acá es lo que se llama la altura de presión esto ocurre o sea este tipo de alturas dependen de si la tubería está sometida a presión o sea que no esté a la atmósfera y esta otra simplemente es el cambio de las velocidades de flujo cuando entra al eje de la turbina y cuando sale entonces hay una diferencia de comportamiento en las turbinas en los diseños de las turbinas que algunas funcionan con presión y algunas funcionan sin presión entonces a eso se le conoce como el grado de reacción del tipo de máquina ya sea turbina o si definimos este valor E epsilon igual a a la altura de presión dividida entre la suma de la altura de presión entre la altura de dinámica de la carga de velocidad si este valor da cero cuando varía cero cuando la altura de presión es cero cero entre la velocidad tras cero entonces si este valor de epsilon es cero las máquinas se conocen como máquinas de acción o sea que solamente funcionan por el movimiento y la velocidad del movimiento si E es diferente de cero lo que quiere decir es que hay un cambio de la altura de presión o sea de pérdida de carga por cambios en la presión entonces tiene valor arriba y abajo y le va a dar un valor que no es cero estamos hablando de máquinas de reacción todas las bombas son máquinas de reacción porque siempre hay un cambio de presiones porque la bomba está sometida a está encerrada y está sometida a presión en cambio las turbinas algunas turbinas funcionan en presión atmosférica o sea están abiertas a la atmosfera por lo tanto hay algunas que son máquinas de acción y algunas turbinas son máquinas de reacción entonces tal vez vale la pena notar aquí que aquí en máquinas de reacción son bombas bombas más turbinas hay bombas y turbinas que funcionan a reacción ok y las de acción no hay bombas solo hay turbinas ¿por qué? porque lo que queremos en una bomba es que ganar ganar presión y si estuvieran a la atmosférica no se puede ganar ahora las turbinas se clasifican de acuerdo a la dirección del del flujo y se conocen como las máquinas radiales las máquinas axiales y las máquinas radioaxiales vamos a ver como de las máquinas radiales el fluido entra así por el eje central da vuelta y sale los álabes lo hacen salir en forma radial con la si fuera una sombra bien entonces son radiales porque todo el flujo sale en todas direcciones a lo largo del radio del del ¿cómo se llama? de los álabes del rotor ok en las máquinas bueno o entra y sale por aquí la torbina es exactamente al revés entonces una torbina entraría por los radios los radios de la bicicleta y saldría por el eje después están las máquinas axiales en cuyo caso el flujo entra por un lado y sale por el eje por el otro lado siguiendo una línea recta y después están las maquinarias axiales que tienen comportamiento como mezclado entra pueden entrar como en dirección inclinada haciendo como un giro y salen por la la salida no es tangencial completamente sino que es inclinada haciendo una dirección vamos a ver unos dibujitos para tratar de explicar esto mejor ok acá tenemos una bomba con un corriente el flujo no sé si ven aquí el disco este disco es el el impulsor entonces aquí vean los los tornillos por donde se pega la teoría la teoría va aquí así ok digamos que el flujo viene por acá viene por acá entra por el impulsor se viene por dentro del impulsor y sale aquí de forma radial de forma radial en toda dirección en la dirección radial entonces como sale de forma radial aumenta la presión dentro de esta cámara y al fluido no le queda más remedio que salir en esta otra dirección no sé si la ven que es radial en esta dirección entonces una bomba radial tiene ese funcionamiento entra por el medio del eje y sale por los lados y se va ok una bomba como esta no sé si la ven que es axial porque es axial porque el flujo entra por aquí y sigue por acá en este caso esta da vuelta para que el flujo suba pero vean que aquí está los las aspas básicamente este tipo de bombas axiales o de máquinas axiales funciona como un ventilador un ventilador básicamente es una una máquina axial porque el flujo entra por un lado y sigue por el otro pasa recto en la misma dirección en este no pasa recto porque aquí está tapada la cámara el agua entra por aquí y sale por esta rendija de los alares y por último está este que es un flujo combinado axial y axial y como se llama radial si ustedes lo ven por acá el flujo aquí aquí está la máquina está por acá y entonces ustedes ven que el flujo hace esta y hace esto entra y gira y después vuelve a a continuar entonces aquí el flujo es radial lo hago tirado hacia los lados pero después lo vuelvo a causar y vuelve a continuar de forma axial ya sea en esta dirección o en la dirección contraria el que da vueltas es esto que está aquí en una barilla ese sería vamos a hablar muy rápido de de las turbinas esto va a ser una una explicación muy breve porque en realidad el tema de turbinas hidráulicas se ve más adelante en la carrera y no es parte de este curso digamos fuertemente simplemente entender un poco el funcionamiento y para que lo tengan claro y por más que tiene que ver el funcionamiento similar al de las bombas ok sin embargo este les voy a pedir que hagan una breve investigación acerca de este tipo de turbinas que son las más conocidas en la práctica cualquiera puede diseñarse una turbina pero estas turbinas que están aquí explicadas que vamos a ver ahora son las que han demostrado tener mayor eficiencia para el tipo de uso que se ve que se le aplica entonces una turbina es una máquina hidráulica que funciona recibiendo la energía hidráulica ya sea presión o velocidad ¿verdad? energía de presión y energía de velocidad y la convierte en energía mecánica que es un momento rotando a una velocidad mirada esa sería la energía mecánica ahora en la clasificación que vimos antes hablamos de turbinas de acción que son las turbinas pelton ¿por qué son de acción? porque esas trabajan a la atmósfera entonces no hay presión lo único que llega es un chorro que pega en la turbina y la asignará a alta velocidad y después están las turbinas a la acción las frases y las capas que son los dos modelos que hay en la cual la turbina está metida dentro de una cámara que hace que haya un cambio de presión dentro del funcionamiento y hay un componente de energía potencial ¿ok? que hay que considerar ¿ok? una cosa importante con respecto a las turbinas es que tienen un factor que se llama velocidad específica esta velocidad específica es un indicador que dice más o menos la es una clasificación numérica ¿verdad? que se le asigna digamos a un tipo de turbinas que tiene un funcionamiento geométricamente similar entonces las que tienen un número parecido van a funcionar en las mismas condiciones a diferentes escala pero tienen el mismo funcionamiento entonces voy a primero definir esto y ahora explico cuál es la diferencia entonces cuál significaría esa clasificación y por qué es importante esta clasificación la velocidad específica se calcula con la velocidad angular n en revoluciones por minuto no es omega que es este revoluciones por minuto sino lo convertimos a revoluciones por minuto es una fórmula hecha en inglés ¿verdad? y por eso es que tenemos que utilizar estos factores es un número no importa si esa dimensional en todo caso la velocidad angular multiplicada por la potencia al medio o sea la red cuadrada de la potencia y la potencia está en hp en canal de opuesto y dividido entre h a las cinco cuartos y h es la diferencia de carga de un lado al otro ocurrido dentro de la dentro de la o sea la cantidad de carga que yo tengo para suministrar el radio hasta abajo ok cuando la velocidad específica de una turbina anda entre un número de cinco a treinta la que se utiliza es una turbina felton con un inyector un inyector ahorita lo vamos a ver o sea que es una turbina con solamente una entrada de chorro de velocidad que hace girar la turbina ok porque se utiliza un aspeto acá porque con con esto vean que estos números pequeños si la carga es muy alta si este número es muy muy grande si hay mucha altura voy a obtener valores de ms muy pequeños entonces cuando la ns es muy pequeña tengo mucha altura entonces las pelton funcionan cuando hay mucha carga tengo mucha carga y a medida que el número se va haciendo más grande es porque tengo menos carga el valor de arriba es más grande y entonces las las turbinas van funcionando diferente para diferentes condiciones ven que de 30 a 50 en la velocidad específica se utilizan pelton con varios inyectores pues entre 50 y 100 se utilizan las frances lentas de 100 a 200 frances normal de 200 a 300 frances rápida de 300 a 500 una frances doble gemela rápida o que conocía como 3 es muy difícil de ver y por último si las velocidades específicas son más de 500 las turbinas que funcionan son las hélices o sea las turbinas Kaplan voy a continuar para que lo veamos la turbina pelton habíamos dicho que las turbinas pelton funcionan con presión atmosférica es la única que trabaja a presión atmosférica o sea que está abierta lo único que es un chorro con velocidad y es especial para trabajar con cargas altas o sea mucha carga pero poquita agua o sea caudales muy bajos lo que necesitamos hacer es entonces convertir toda la carga en un chorro de alta velocidad para que con alta velocidad seamos girar rápidamente la turbina aunque no tengamos mucho caudal en Costa Rica se utilicen los proyectos de Riomachi PIRIS básicamente PIRIS es el más nuevo que tiene una carga muy alta entonces las más eficientes es trabajar como una torbina torbina PIRIS ok entonces vamos a ver cómo explico cómo funciona una torbina PIRIS si acá tenemos la entrada de caudal viene el caudal con mucha carga y aquí hacemos una boquilla que hace que el chorro sea muy fino y muy alta velocidad este chorro va a chocar contra estas no sé como tazas al chocar exactamente sin cada una tazas no sé si estas tazas tienen como dos cucharas aquí el chorro va a pegar acá va chocar acá en el puro centro linea linea parte del flujo va a hacer esto y va a salir y parte del chorro va a hacer esto otro para salir por lo tanto va a producir un giro muy rápido en la dirección o sea esto va a girar en esta dirección esta que está aquí dibujada es una turbina pelton con un solo chorro ahí se hablaba de que había chorro múltiples entonces se podría poner otra otra boquilla en esta dirección tirando otro chorro en esta dirección y esa sería con dos boquillas podría poner otra boquilla de un chorro acá y otra boquilla tirando un chorro acá y aquí tengo entonces cuatro veces el efecto de una boquilla entonces dependiendo de lo que hemos visto en la crínea anterior si de las velocidades específicas puede ser un acento de un chorro o de varios chorros no sé si ven que esta cámara que está aquí no está hecha para que esto esté a presión el flujo entra aquí choca sale disparado peringando por todo lado pero flujo cae y ya en la atmósfera sale el chorro volando en presión atmosférica esto simplemente es una carcasa para no producir un primario por toda básicamente ese es el funcionamiento de una turbina pétor aquí se ve otro tipo de esto ven que es una cámara que adentro tiene la turbina y eso está conectado aquí a una van que hace girar al otro lado un generador que produce energía el otro vean acá donde la tubería termina en una boquilla que tiene un chorro y un chorro en esta dirección que hace girar a esto rápidamente en esta dirección esta es una turbina de una sola boquilla vean aquí otra vez lo de las cucharas para que el chorro pega y sale lateralmente pega y sale lateralmente entonces aquí esto esta cámara está abierta pero en realidad esto tiene aquí una normalmente puede ser un cierre no tiene que ser resistente simplemente para que no produzca este armamiento puede ser un acrílico una lámina plástica esta es pequeñita pero hay unas muy grandes aquí en el país un un las turbinas francis son turbinas de reacción radial o radioaxial y trabajan la presión y es especial para trabajar en cargas y caídas medias y caudales medias esa es como la media del país estas son las que más hay en el país porque aquí tenemos poca agua básicamente porque los proyectos no son tan grandes y además las caídas no son tan altas estamos hablando de los proyectos de la narita cachía y angostura entre otros todos utilizan las turbinas francis recuerden que las turbinas francis trabajan a presión son parecidas a una bomba una bomba puesta a funcionar inversamente entonces el funcionamiento es parecido es radio axial o mejor dicho es como una bomba entra el flujo entra radialmente y sale axialmente vamos a ver cómo funciona casi todas las bombas las turbinas francis funcionan de forma similar y están protegidas por un caracol como este que ven acá entonces el agua entra por esta tubería vean que clase de tamaño bomba de turbinas que es esta esta no es en este país si esto de acá que se ve aquí abajo es una persona este que está aquí es una persona este diámetro de esta tubería no sé cuánto puede ser si una persona mide 2 metros digamos son como 7 metros de diámetro 6 metros por lo menos de diámetro se imaginan la cantidad de agua que puede pasar por ahí aquí lo que va a pasar es que el flujo entra por aquí y va dando la vuelta y a medida que va dando la vuelta va entrando radialmente por la turbina y al entrar nueve estos que son los álabas y el flujo sale en esta dirección entonces esto está metido dentro del caracol completamente sellado y por lo tanto aquí además de velocidad hay una fuerza de la presión entonces hay una salida y esto sigue a presión hacia abajo no sé si lo ven que el flujo entra radialmente y va entrando por los álabes aquí y además hay un flujo que sigue pero va va dejando agua en esta gira el agua va entrando radialmente en este caracol hace girar entonces esta turbina en esta dirección y el agua que logra pasar por los álabes y pierde la velocidad o cambia la velocidad sale en esta dirección básicamente eso es el funcionamiento de una turbina frances por eso se dice que es radial y axial entra radialmente y sale el fluido axialmente ok aquí está la turbina frances abierta que es lo que les decía entonces el flujo entra el flujo entra así por aquí el otro chorro entra por aquí el otro chorro entra por aquí el otro por allá este por aquí jala por dentro empujando y la salida del chorro final de todos los ya sale por aquí sale por aquí lo mismo aquí el fluido entra aquí hace empujar esto la vuelta y sale en esta dirección entonces la entrada es totalmente radial y la salida es y todo a presión ok eso que dice aquí que es llanta es porque hay muchas veces lo que tiene es un un sistema de rotación para que para girar ok esta es otra turbina frances aquí tal vez se puede ver que el flujo entra por aquí pero mientras va pasando por aquí hay parte del flujo que se comienza a meter por los álabes y comienza a girar alrededor del álame y sale entra por aquí y gira alrededor del álame hace girar esto y esto lo sale el diámetro se va reduciendo desde el inicio hasta el final ¿por qué? porque a medida que se va dejando agua el caudal acaba de ser cada vez más y menos y ese diámetro que se va reduciendo es para que la velocidad del flujo a la hora de la vuelta sea constante y todos los los chorros que están entrando por los álames tengan la misma velocidad y produzcan el flujo ok por último rápidamente para terminar esto no se deshaga muy largo las turbinas Kaplan son turbinas axiales que trabajan a presión y son especiales para trabajar con cargas y caídas bajas y caudales altos o sea donde hay mucha agua pero poca carga por ejemplo digamos en generadores maremotrices con mucha agua del mar y poca carga que son solamente las mareas aquí en Costa Rica solo se utilizan un desecto de bombas en el proyecto Sandillal porque Sandillal recoge el agua del proyecto Corovisi y ya se ha tirado para generar y se ha arrojado el río y para aprovechar esa cantidad de agua que se usó para generar con una poquilla carga que son creo que 30 metros o una cosa así se vuelve a pasar por una turbinada de estas para lograr que tenga más eficiencia digamos el proyecto Corovisi-Sandillal Arenal Corovisi-Sandillal se van pasando el agua de uno al otro a Sandillal le queda poca carga pero el caudal ya viene siempre importante entonces se aprovechó en ese proyecto para utilizar una Kaplan por el hecho de que había poca carga y el caudal era suficiente básicamente las turbinas Kaplan aquí está se ve un poco raro pareciera que la entrada es radial y la salida es axial pero en realidad estas entradas de acá son la hora de acercamiento vean que cuando ya el flujo ha logrado entrar a la turbina pasa por la turbina el flujo pasa por la turbina en dirección completamente axial y la turbina simplemente lo que hace es girar empujada como si fuera una balita y esto está totalmente sellado y apreciado aquí se ve los álabes vean que son álabes abiertos como tipo alice tipo de turbina Kaplan son un turbina muy eficientes por cierto no sé si hay duda de esto pero aquí hay una un detalle digamos de cómo funciona la vean que en este corte vean que aquí se ve la edición que está pegada al eje y el eje hace girar acá el generador el generador que está el flujo entra aquí por estas rejillas de acá y gira y pasa por la turbina generando el movimiento repartir y todo esto está encerrado entre una cámara y todo esto está sometido a presión ya con esto ya con esto cumplirnos digamos una breve introducción de de turbinas porque en la próxima lección vamos a iniciar a hablar ya directamente y específicamente de las bojas en termino no vamos a ver mucho más en realidad no son parte del curso les voy a pedir que sí que hagan una investigación como parte de la lección asincrónica pero eso lo hará hay un detalle en las instrucciones de la lección básicamente hacer una lección introductoria para que se vayan acercando y vamos a a la idea de cómo funcionan las máquinas las máquinas hidráulicas bueno buenas tardes gracias